¡Suscríbete al canal! Cumple 25 años y ahora también 25 años con premio. La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi premia por primera vez a profesionales de los medios de comunicación. Por este motivo, se entregan en su primera edición las antenas de plata que reconocen la labor de dichos profesionales. Este año estamos de enhorabuena. Apartado Televisión, antena de plata a mejor presentador para Joseba Solozabal. La entrega se realizará en una gala en el Hotel Cartón de Bilbao. 25 años de éxitos. Antena de plata a mejor presentador para Joseba Solozabal. Esker y Casco. Gracias a ti. Bueno, estoy viendo este álbum, por cierto, estupendo. Qué calidad, qué gusto y qué estética tiene Joseba Blocks, que me lo trae para que lo vea. Y como siempre me ha preparado lo mejor de lo mejor que pasa en los blogs, en internet, en Instagram, en todos los sitios. Eso es. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, como siempre, a tope. Pues a tope en capital.com. Listo, es como siempre para... Bueno, yo no sé lo que trae. Yo nunca sé lo que trae, es verdad. No me lo cuenta porque yo no quiero saberlo y porque además él nunca cuenta sus cosas, que es muy suyo. Eso de ser muy suyo es muy raro. Cuando dices de alguien, es muy suyo... A mí me gusta ser muy suyo, muy mío. Si muy suyo es que guardas tus cosas, las que te importan, pues con celo, con no, tu cosa. Eso es. ¿Qué? ¿Qué me traes? Venga, a ver. Vamos a... Con una noticia, bueno, noticia que arma un muchísimo revuelo porque empezó la televisión, sacó unas noticias, o sea, una noticia, vaya, varias cadenas de televisión, sacaron una noticia de cuánto cobraban, quiénes eran los youtubers que más cobraban y todo. Ah, sí, algo vi. Todo mentira. ¿Mentira? Era mentira. Sí, era una mentira muy grande. Decían que, bueno, que por cada millón de visitas eran mil euros, y no es así. Por cada mil visitas más o menos son unos 20 céntimos lo que se gana. Por cada mil visitas, 20 céntimos. Lo que gana Google en general. Luego ya de ahí, pues hay porcentajes que se dividen entre Google, el anunciante, la network y mil cosas. Y vamos con la noticia que ha armado muchos revuelos, sobre todo con Alexby, Auronplay, Rubius, que son juntos, igual hacen más de 35 millones de suscriptores. No, eso es mucho dinero, ¿no? Más por los anunciantes que por lo que se gana. A ver. Hace unos días se hizo en un programa de televisión, la televisión española, para los que no seáis de España, porque claro, los que no seáis de España, pues diréis, yo no he visto nada. Pero bueno, básicamente se hizo un programa en el que se decía que los youtubers cobrábamos X y tal, y una lista de los 10 youtubers que más cobraban. Lista que, bueno, ya os digo de por sí que es mentira, ¿vale? Yo salgo del cuarto de España, de los que más gano. De verdad, desearía que fuera así, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema en ganar dinero, me gusta ganar dinero, y supongo que todos aquellos que me estáis viendo, pues os gustaría tener dinero disponible, pues para gastarlo en lo que queráis, ¿no? Yo creo que, no sé, no veo nada malo en que la gente quiera tener dinero. Pero como siempre, pues se mintió, se mintió, se dijo que ganábamos mil euros por cada millón de visitas. Yo tengo unos 10, 11 millones de visitas al mes ahora mismo, a veces más, a veces menos, entonces estaría ganando al mes 11 mil euritos. Y no es así, no es así. Bueno, para empezar, son dólares y no es así ni de lejos, ni en dólares. Resulta que yo salí por la tele porque en varios programas, no solo en uno, en varios, estaban hablando del tema de cuánto ganan los youtubers y por qué algunos se han ido a vivir a Andorra. Hicieron una lista de 8 youtubers, que se supone que son los 8 que más dinero ganan en YouTube, ¿no? En España. Arriba pone fuente y han cogido un blog, un blog que he estado mirando y pertenece a un señor que no tiene ni puta idea de nada de YouTube, no tiene ni idea y tiene los cojones él de crear ahí una lista según su criterio de los que más ganan. Pero bueno, de este blog hablaremos más tarde. Para el que no lo sepa, voy a explicar muy rápidamente qué pasa con Andorra. Auronplay, ¿por qué algunos youtubers se han ido a vivir a Andorra? Pues mira, puede ser por dos razones. La primera es porque le sale de los cojones y le gusta Andorra. Y la segunda puede ser porque en Andorra se pagan menos impuestos. Es así de simple, las leyes tributarias de Andorra son más bajas, con lo cual se pagan menos impuestos, ya está. Vivimos en un país en el que cada día sale un caso de corrupción, de políticos que roban, y no roban mil euros, roban millones de euros. Pero no, es más importante hablar de cuánto cobran los youtubers. Y en el ámbito internacional, Venezuela, están matando a la gente, están matando a la gente por luchar por sus derechos. Y de verdad, es más importante hablar de cuánto cobramos los youtubers. ¿No hay temas más vitales a los que dar difusión? En fin, ni soy millonario, ni vivo en Andorra, pero me dedico a lo que me gusta, y eso es lo más importante, y no van a poder con nosotros. A mí me parece mal que se hagan públicos sueldos de trabajadores que no son públicos, que no son políticos, que no te ejercen un cargo público. Y sobre todo me parece mal que esto sea verdad. Porque claro, luego al final tienes que cargar con eso, ¿no? Lo que sí que se reivindica un poco en los vídeos que se hacen así, pues crítica a la televisión y así, es porque cada vez que va un youtuber a una entrevista, oye, ¿cuánto cobras? Siempre es la... En todas las entrevistas está esa pregunta. Y muchas veces, pues creo que a Bromplay o así, alguna vez han cogido y han dicho, ¿y tú? Claro, entonces es como... La gente tiene una imagen de que gana mucho en youtubers, ¿no? Que no siempre es real, ni mucho menos. No, ven muchas cifras, ven mucha repercusión, muchas visualizaciones, que muchas veces, pues Telecinco, por ejemplo, no, hemos tenido 500.000 visitas. Claro, cuadruplica el youtuber a una cadena que es súper grande. Entonces, ¿qué pasa? De YouTube no se gana. Últimamente encima los anunciantes han ido porque ha habido mucha polémica, porque se ha habido... Han metido anuncios en vídeos de terroristas, entonces han dicho los anunciantes, oye, yo no quiero saber nada con eso, yo me voy. ¿Y eso quién lo controla? Eso Google. Google. Entonces, han gestionado muy mal el tema de los anuncios, pero ¿qué pasa? Que ellos han ganado dinero y ahora lo están perdiendo. Y hay gente con millones de visualizaciones que han ganado 40 euros en un mes. Como también hay gente que vive de ello. Sí, sí, sí. Y vive bien, ¿no? Gente que vive de ello está cobrando 40 euros porque se ha dividido... Hay mucha polémica ahora mismo, hay mucho revuelo en eso, porque se ha dividido... Tienes que hablar en términos family friendly, que quiere decir que no puedes decir insultos, o sea que para todos los públicos. Entonces, hay sectores de tú por ser de entretenimiento y ya por sí no vas a tener un vocabulario family friendly, no vas a cobrar lo mismo que alguien que no dice eso. Es un... Hay mucho revuelo, hay... Podemos estar aquí hablando de eso. O sea, hay una movidita interna graciosa, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo contra Google, YouTube España, YouTube en general. Bueno, una batalla complicada esa. Sí, sí, sí. Una batalla complicada. Pero los youtubers no viven de YouTube, sino viven de los anunciantes muchas veces. Contratos de esto. Vale. Vamos con YouTube. Venga, vídeo. A ver. Y a mí este tío me encanta. Pues sale. ¡Gracias! 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 Sí, es un youtuber, bueno, él empezó siendo mago y ha vivido de ello durante un tiempo, es un mago bastante famosillo por Estados Unidos, Canadá, él es canadiense y bueno, pues se ha metido ahí en un poco, edita muy bien, como hemos visto, le gusta el tema de cámaras y todo esto y bueno, pues en cosa de dos meses ha llegado al medio millón de suscriptores, evidentemente por la calidad que muestra. ¡Gracias, imágenes y...! Edita muy bien, aparte tiene tutoriales y cosas así, así que es recomendable si quieres saber editar, un poquito así. ¡El mundo es un escenario! Sí, sí, y muy grande, así que hay que aprovecharlo, ¿no? Y vamos con Taylor Cat Films, se llama. Taylor Cat Films, hace mucho que no me llama. Este chico empezó a grabar videoclips y cosas así a gente amateur y se ha hecho un huequillo y hace cosas como estas. A ver... No, no, no. We didn't need a story. We didn't need a real world. We just had to keep off. And we became the stars. We became the places. We are the light, the deserts. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha encantado, precioso. Es muy, muy bueno. Muchísima sensibilidad, mucho talento y el juego de luces y el contraste. Sí, explica... Tiene tutoriales también, porque esta gente suele hacer tutoriales de... Oye, mira, edito así, porque también es una forma de vender una serie de cosas. ¿Enseñan cómo lo hacen ellos? Sí, no todo, pero sí que hay cosas. Vale. ¿Y también cobran por eso, por los tutoriales? Tienen, suelen tener una página... Me parece lógico que cobren, porque al final están enseñando su oficio. Una técnica que es suya o que más o menos la desarrollan ellos y, oye, está permitido, ¿no? Muy bien, me ha encantado. Este tío empezó con eso, pues ha terminado trabajando con Acer, con gente de renombre, para hacerles videoclips y él mismo dice, oye, que quiero trabajar contigo. ¡Pum! Y se va con Acer a Miami o lo que sea. Oye, algún día espero que con esto, pues, me dé para ello. Bueno, que nos llame, ¿eh? Que nos llame. Oye, eso es. Que nos llame. Vamos con un Instagram de aquí. Es mestiza, pero es de perros, sacan fotos a perros y son de Bilbao. Y hacen... Para mí me gustan mucho las fotos. A ver, ¿solo perros? Sí, sí. Y algún gato que otro ahí hay. Pero bueno, a mí me gusta mucho porque es animales, tal. El nombre no es mestiza, es como se llaman ellos. El nombre es mucho más largo, pero bueno, para hacerlo un poco más corto, porque igual son tres o cuatro palabras lo que juntan en la arroba. Y bueno, si se les busca por mestiza A, se les encuentran. Y bueno, pues, fotos de aquí, Cantabria, Bilbao, bueno, Vizcaya y Guipúzcoa en general. Y bueno, a mí me han gustado mucho. Y hay muchos conceptos diferentes de perro, ¿no? Que es diferente el concepto, ¿no? Desde el... Y es difícil, ¿eh? Porque yo que tengo perro y le he sacado fotos a mi perro, hay que tener paciencia para que esté quieto. Hay que cansarles primero, ¿eh? Sí, y aún y todo. Sí, sí. Y es que cuidado con los perritos. Y nada, esto es pues... Está bien. Es algo diferente, ¿no? Tiene un toque distinto, sí. Eso es, pues, monotema, animales y bueno... Veo que hay una constante, coincide en lo que me has traído hoy, en el gusto por los paisajes de nieve, sol extremo, ¿no? Es que a mí me gusta mucho el tema paisaje. Es que a mí también me gusta mucho. A mí la nieve me parece... Mira, tengo una foto pendiente. La nieve es relajante, excitante, para meditar, para vivirla total, en general. Sí, descansa la mente. Para dormir allí en un paisaje de nieve, para levantarte por la mañana, para todo. A mí se me pregunta, ¿cuál sería tu foto perfecta? El bosque de Oma, nevado. Ajá, ideal, sí, claro. Por el contraste de colores y todo. Nunca me llevas a la nieve. Hace que no voy a la nieve igual un año. Pues bueno, pues es un momento ideal para ir ahora a la nieve, ahora que llega a la nieve. Ahora que viene la nieve. Ahora en junio, ahora en junio que llega la nieve. Pues vamos con Jessy. Y bueno, este chaval es muy curioso, porque, bueno, aparte, sus fotos no son la leche, o sea, hace buenas fotos, pero tiene algo muy curioso, que es las historias, las sube en... Bueno, él lo que hace, lo que ha hecho famoso es en el Stories de Instagram. Instagram tiene un Stories, que es entonces una historia, la subes y tal. Pues la hace en vertical, pero las graba con la cámara y luego las sube, edita, hace un vídeo currado y las sube, que lo tenemos al final. Pero es muy curioso porque nadie utiliza una reflex en vertical. Siempre, pues, no en horizontal, graba en horizontal, porque horizontal rellena hasta la pantalla, porque es lógico, ¿no? Si lo vas a ver en televisión o tal, pero se ha adaptado él mismo, ha adaptado la cámara, la reflex, al formato móvil. Y la verdad es que ha sorprendido, porque está creciendo mucho, porque, por ejemplo, aquí estamos viendo que está grabando con su reflex. Y es bastante extraño el que se divida, pues, aquí, pues, para móvil, edita para móvil. Y es curioso, es la primera vez que veo a alguien hacer esto y que, bueno, que lo saque este partido, ¿no? Ya. No sé. Es curioso, sí, sí. Yo veo a alguien con una reflex que tiene la Alfa 7, que igual son 3.000 euros de cámara, y yo le veo grabando así y le digo algo. Porque no lo contigo. ¿Pero qué le dices? ¿Qué estás haciendo, criatura? ¿Cómo se te ocurre, no? Sí. No sé, es extraño ver a alguien grabar así. Ya. Así. Yo, por ejemplo, veo a alguien haciendo fotos con la cámara, sin tarjeta y le digo algo también, ¿eh? Tengo excusa. Yo veo a alguien con fotos sin tarjeta y le digo algo, ¿eh? Danilo, dígalo. Pero tú, ¿de qué vas? O sea, Ale, sigue. No, pero es bastante curioso. A ver, fotos sí que puedes hacer así. Me imagino. Es más, en Instagram... Pero con tarjeta, ¿no? Sí. Vale. En Instagram es más recomendable sacar en vertical, porque rellenas más pantalla y consigues más protagonismo que en horizontal. Hasta yo sé que hace falta la tarjeta. También. Pero para eso está el móvil también. Vale. ¿Tú quieres más de vertical o de horizontal? Horizontal. Siempre. Me imaginaba. O sea, en fotos sí. Pero me estoy amoldando al vertical. Sí, ¿no? Una postura más difícil, pero... Más atlética. La puedes hacer. Y luego haces un vídeo. Eso es. Y ahora vamos con mi Instagram. Claro, eso me quería ver tú. Ah, es Instagram o tú y yo. Hoy sí. Porque bueno... No haces vídeos últimamente, estás como un poco... No, es que... No tienes tarjeta igual en él. Sí. Tengo tarjeta, lo que pasa que, bueno, estoy estudiando y estoy priorizando. Vale. Entonces... Este es tu Instagram. Eso es. Este es mi Instagram. ¿Qué has hecho? Cuéntame. Pues, últimamente he hecho pocas fotos, la verdad. Estoy empezando un proyecto, pero quiero dejarlo para la semana que viene. Ah, un proyecto nuevo. Dame una pista. Sí, en Instagram. Una pista solo. Es un poco... Busco un poco la coña. ¿La coña? Sí. ¿En A? Sí. No en O. Con A. Vale. Es extraño, pero creo que es un poco también de mi rollo, ese rollo gamberro que tengo alguna vez. Pero gamberro creativo. Sí. Vale. Mira, te lo voy a contar. No, no me lo cuentes, no. Sí. Sí. Le echo un Instagram a mi cactus. ¿Eh? Tengo un cactus y le echo un Instagram a mi cactus. Y me lo voy a llevar a donde sea... Al cactus. Al cactus. Es un cactus. Sí. ¿Qué entiendes tú por cactus? Por eso. Pues ya me han dicho que... Ya me han dicho cositas. ¿Del cactus? Sí. Bueno, es una chorrada muy grande. Que no se consuela es porque... ¿Ves lo que hace estudiar y aburrirte estudiando?